¡Suscríbete al canal! Isaac, The Beast, Satan, Blue Baby, bueno, Isaac arriba, Mega Satan, el corazón, ¿vale? Que rodea todo, que lo conecta todo y, bueno, Delirium que sigue siendo igual. Es un poco confuso y además creo que no refleja bien ciertas cosas porque con Blue Baby no tengo hecho, Gridiar, ¿vale? Aquí pone que no está hecho con Lázaro, por ejemplo, pero con Blue Baby tampoco lo tengo hecho. Me falta la ruta, con Blue Baby me acuerdo que me faltan las rutas de arriba y Gridiar. Y además entro, ¿vale? En la partida y no está Gridiar aquí. No sé, voy a quitarmelo, no me acabo de convencer, ¿vale? Me habría tirado eso, ¿no? Que las moscas verdes hagan ese cambio instantáneo. Cuando te mueves, tío, me toca un poco las narices, ¿eh? Toma. Pa, 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 pa. Vale. Pesados los gordinflones estos. Aquí no. Si pudiera romper las calaveras estaría bien, pero no puedo. The Virus. ¿Me merece la pena? Sí. Es una jeringuilla, al fin y al cabo. Merece la pena. Por si sacamos... Bueno, por favor, basta con las moscas verdes, por favor. Que están rotísimas. Vale. La... La caca con moscas no se tira así, ¿vale? No se la tiras al enemigo. La tiras en el suelo para generar moscas. Y cuando generas tres, la guardas. La rompes, la guardas. Bueno, no está del todo mal. Javier. Chicos. Vale, esto fuera, esto fuera. Y supongo que aquí... Ok. No tuve que haberlo cogido ahora. Tuve que haber esperado. Esto lo vamos a tirar aquí. Esto supongo que lo guardaremos. Me interesa algo. Hombre, Starter Deck no es malo, ¿eh? Get out. Vale, pues nada, nos vamos. No quiero gastar la caca sagrada, ¿eh? Dios. Ahí. A ver, las moscas vayan a por él. Toma. Salen moscas de forma infinita, ¿no? Casi. ¡Ojo! El control de Penny. Muy bueno esto, ¿eh? Bola 8. Un poco pocho. Bastante pocho. Pero bueno, está bien, ¿no? Nos queda dinero. Sala secreta puede estar al lado de la del tesoro. En fin, nos vamos. Hay que hacer ruta de arriba. Ruta de arriba. Ruta de arriba. Hay que terminar la ruta de arriba. Ni megasatán ni hostias. Simplemente ruta de arriba y punto. Voy a tirar esto una vez. Un poco pocho también. Todo pocho, todo pocho, tío. Toma. Ni necesario tirarle eso encima, pero bueno. Es nuestra mejor arma por ahora. Toma. Toma. Ay, cuántas cacas, ¿no? Todo el rato, tío. Vale, ven. Genera, genera moscas, genera moscas. Vale. ¿Qué es esto? The carryout. Invisibilidad. Invencibilidad. Hombre, si conseguimos una máquina de donación de sangre puede estar guay, ¿no? O lo tiro aquí mismo. Me la suda. ¿Algo bueno? Ecoli. Sala secreta podría estar aquí. ¿Vale? Pero no tengo bombas. Voy a gastar las cacas en el boss. La. Ay, ¿qué me pasó últimamente, tío? Toma. Se ha reventado la cara el solito. Otra jeringuilla. Otra jeringuilla. Segunda ya. Me han dado las peores. Eso sí, es verdad. Son las peores. Pero, oye. Ahí no voy a entrar. Y ahí tampoco. Así que... Voy a buscar... Voy a probar ahí. No. Quizá a la izquierda. No. Ah, bueno. Bueno, worth it. Worth it. Worth it. Podría entrar ahí, ¿no? Perdería un corazón y medio. Bueno, no importa. Un corazón y medio no. Un corazón, mejor dicho. Un corazón y medio si me pegan. Vale. Han pegado. Encima, guppy. Estamos a dos de guppy. Y a una jeringuilla. ¿Vale? Para Spoon. Joder, deja de pegarte a eso. En serio. Vale. Cabecita de guppy, tío. Muy buen ítem. Muy buen ítem. Sí, señor. Mucha suerte hemos tenido ahí, ¿eh? Buah, tengo un pedazo de combo entre la caca sagrada y la diarrea. Ay, ¿y esa píldora? ¿Y esa píldora de dónde ha salido? ¿Qué importa? Voy a gastarla aquí, porque total, hay que gastarla. Ahí no puedo cogerlo. Toma. Toma. ¿No hay bombas? Mierda. Tus muertos pisados, cabrón. Ven, 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 ven. Ven aquí. Vamos a pegarla aquí. Vale. Esa bomba tengo que guardarla, ¿eh? Como un empañito. No, la he roto yo mismo. ¡Ay, señor! ¡Qué asco de vos! Con este personaje de mierda. ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro, por Dios! Un poquito de daño. Vale, podría estar en la sala secreta aquí. Un confesionario, tío. ¡Sat! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Blood, blod! Bueno. Algo es algo, tío. Algo. Algo de daño, ¿ves? No hay bombas. No hay llaves. Por favor, Gerier. Por favor, Gerier. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma. Vale, pero necesito... Bombitas, por favor. ¡Uh! 4,5 voltios. ¡Qué feo es! Get out. ¿Puedo quemarle? Vale. No sé si lo he puesto bien. Ah, bueno, pero espérate. Que puedo hacer esto. ¿En serio, tío? ¿En serio me da? ¿Y aquí puede ser lo mismo? No, no. No. No ha sido worth it, ¿no? Para nada, vamos. No ha sido nada worth it, eso. Dios, me cuesta, ¿eh? Con daño base y el tier delay de este personaje cuesta. Cuesta bastante. Rubel semen. Vale. Eso está bien. Es un buen ítem. Esto es un buen ítem. Muy buen ítem, de hecho. Qué rico. Rubel semen hace que reboten las lágrimas. Ya lo sabréis. Vale, esto no puedo abrirlo con una llave. Necesito poder abrir todo eso. Pero no hay bombas, tío. O sea, no tengo bombas. Es que toda la caca que tengo... Dios, todo lo que estoy dejando atrás, ¿eh? En la tienda, ¿qué había? Una carta. Creo que era una carta y una escalera. Hombre, la escalera me puede servir, pero ¿cómo la cojo ahora? ¿Cómo cojo yo ahora esa escalera? ¿Puedo sacar dinero de algún lado? Podría dar vida en el confesión. No vale la pena. Perder vida en la sala de esta tampoco. Qué va, tío. Me tengo que ir. Qué puta mierda, tío. Qué putísima mierda. Perdón, ¿vale? Pero qué mierda. Todo lo que hemos dejado atrás. Hemos dejado dos cofres amarillos. Un cofre amarillo gigante. O sea, ahora mismo me duele bastante el pecho, ¿eh? Y 4,5 voltios con la cabeza de Guppy, teniendo el daño que tenemos, pues tampoco es que sea la mejoridad del puto universo, ¿sabes? Porque limpias y limpias habitaciones no se carga, porque haces una mierda de daño. Pero quizá más adelante consigamos un activo mejor. Y tengamos más daño. Vale, fantástico. No lo vi, tío. Te lo juro, tío. Las runes con Blue Baby son tan frustrantes. Las runes con este personaje me resultan tan duras. Pero tan... Me resultan tan, pero tan duras. Este Forget Minow me gusta. ¡Ay, señor! Los comienzos. Los comienzos me resultan durísimos, tío. Con este personaje. Vale. Vamos a sacarle partido al Forget Minow, tío. Me quiero morir. Vale, por Dios. Va a ser un poco de hueco, ¿no? Toma. Toma. Hostia. Algo bueno, por favor. A ver, no es malo, ¿sabes? A ver, sala secreta podría estar aquí a la izquierda, ¿eh? Pa, 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 pa. La, 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 la. Es que te lo juro Lo del daño con este personaje No el daño, el tier delay Me quiero morir Deja de invocar ya No te aguanto Está muerto Y no me sale el ángel Con un sesenta y pico por ciento No sale el ángel, tío Qué locura Tampoco tengo llaves Tampoco tengo llaves ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por favor, dadme Spoon Más que sea Algo de daño, tío ¡Qué me ha dado! No lo vi ¡Ay, Dios mío! Voy a tirar esto aquí No valió la pena No me entré Se me duerme la pierna Me he dormido un poquito La pierna Perdón, eh Estoy en corazón ¿Puedo entrar aquí? Vale, sé lo que voy a hacer Voy a cogerlo Y tirar Forget Me Now Puedo ir a la tienda Primero Vale, más dinero Tío, se me está durmiendo mucho la pierna Gente Vale, ¿esto cómo lo hago? Sin morirme Me muero Me muero ¡Ay, Dios mío! Estoy de verdad, eh A nada Estoy un poquito tilteado Un poquito Un poquito Puedo sacarle vida a este tío Si le saco vida Ya no podré coger la... El objeto del boss Bueno, puedo sacarle cositas antes Espérate, que hay en la tienda Breakfast, tío Es que si cojo el breakfast Hombre, puedo quitarme uno Puedo quitarme media vida En alguna parte De alguna forma Vale, el mod no está mal Me lo va a llevar, eh ¿Cómo hago? Hombre, lo que puedo hacer Espérate Verme esto Y esto también Lo que podemos averiguar Es si al lado del boss O sea, de la habitación esta De desafío de boss Está la sala secreta Sería increíble Vale, no está No puede estar Porque aquí no puede estar Qué pena, tío Pues creo que en lugar de breakfast Voy a coger el... La percha, ¿vale? Mucho mejor Voy a coger la percha Ahí está Y nada Nos vamos Bueno En lugar de recibir daño así Podría haberlo... Podría haberlo hecho En la máquina de donación De sangre, ¿sabes? Habría sido más worth it Yo creo Vale, pues cojo esto Ya se va a forget me now Y volvemos a empezar Y tenemos un 67% otra vez Y podemos volver a entrar aquí, eh Voy a cogerlo Buenas, Heria ¿Cuánto me ha subido Tier Delay? Me ha subido uno, ¿no? Creo Creo que me ha dado uno de Tier Delay Lo cual es maravilloso Muere ese caballero Bueno, queda el otro todavía Big Horn Lo voy a matar mañana, cracks Venga, ¿en serio no le ha dado eso? Ah, este tío lo mato mañana, gente ¿What? Se ha acelerado la pelota ¿Por qué se están acelerando? Están como súper aceleradas ¿Qué está pasando? ¿Es cosa del modem? Puede ser Dios Mis muertos pisoteados Me puedo morir, eh Perfectamente Falta vida, tío Vale Vale, el modem Me está ayudando bastante, eh Me está dando cierto margen de acción El modem ¿No hay moscas? Ahí está Vale Ahí no puedo entrar Si entro ahí Estoy muerto Directamente A ver si puedo llegar al ángel A ver si consigo un ángel Tío Voy a utilizar la caca blanca En el boss Aunque no tenga reguero de este Aunque lo mejor es combinarla Con la diarrea Porque te pone como en 10 de tier de ley Y 20 de daño Es una fumada el combo ese, eh Tío, a veces me resulta más difícil Jugar a este personaje Que jugar, yo que sé Jacob ¿Sabes? Me cuesta la vida este personaje Pero la vida, eh Esto por aquí también Mierda Me llega a tocar el campeón Estoy muerto, eh Porque te quitan una vida entera Vale Me dio corazoncito Para salvar algún error Me gusta Me cago en mis muertos Bueno, esto convierte las píldoras malas En buenas, ¿no? Esto me puede dar Cierto margen También Si consigo píldoritas Píldoras de Hellzap O algo así No puedo dodgear tantas cosas Chicos, de verdad, eh Con este personaje de mierda De full Vale Vale Un corazón azul en la tienda, por favor Lo necesito, eh Ah, gracias Me gustaría llevarme a Keeper's Box Lo tiré mal Bueno, a ver Tengo más bombas Bueno, un 5% Está golpeado Vale Vale, me he comido el counterfeit penny Lo cual está bien Puede llevarme esto El otro ojo de Caín Saladas secretas No sé dónde pueda estar la sala secreta, eh Podría estar aquí a la derecha O aquí a la izquierda No Le he tirado mal Creo que podía haber aprovechado Este bug La caca blanca mejor Ay, no puedo Gente Me está costando demasiado esta run Gracias Oh, tenemos Spoon Y Ángel Y una Pildorita Vale Vale Void Mostranse Círculo de protección Yo creo que lo ideal va a ser Void Lo ideal puede que sea Void, eh Mostranse me gusta bastante Pero Void es Void, tío Void es Void O sea, Void es Void Rompemos estatua Si me sale Gabriel Igual me cago en todo, eh Nada, paso, tío Estoy muy débil Estoy muy, muy, muy jodido Como para ir a por Gabriel Bueno Brazalete Vale 6.45 de daño Uff Bien 3 de tier delay Que tampoco está tan mal Sala secreta No sé dónde puedo estar Puedo estar conectada por dos Nada más Podría echar un par de huevos, eh Venga, echamos un par de huevos Quizá es el que te cuento Me cago mismo estos Yo te aguanto Gabriel ¡Ay! Vale De hecho me la voy a comer Ni me la voy a llevar Me la voy a comer Y... Nos vamos Es que no me hace falta la llave Mega Satan ya lo hice Me ha dado rango Y shot speed, ¿no? Qué putada Me podría haber dado cosas mejores Me sale rentable Intentar esto, eh Porque además Me carga el void Cuidado con los pelotudos estos Oye, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Ay, Gerier ¿Qué? ¿Dónde estaba? Claro, es que no se veía No se veía, tío Me voy a ir al putísimo pozo Me voy al putísimo pozo Me está resultando muy difícil la run Muy, 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 muy difícil, eh Vale Hagamos una cosa Ah, qué pena Ah, qué pena ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, me re-re-a la vida entera, ¿no? Y me das un something wrong, ¿sabes? Me acabo de estampar, tío Me acabo de estampar Dios, qué agonía de run Qué agonía de run Qué absoluta agonía de run No podía ser más difícil, tío Es que este personaje, te lo juro Lo detesto, los niveles Ah, lo detesto profundamente, tío Creo que es el personaje que más odio Sin duda alguna Blue baby es el personaje que más odio Tanto el normal Es que a mí lo de la vida azul Lo de tener únicamente vida azul No me gusta en ningún personaje Pero sobre todo en Blue baby Y en Tainted Blue baby No puedo, tío, no puedo Es mi némesis este personaje Es mi puto némesis Intentamos un gridier Para hacer el vídeo tan corto Intentamos un gridier, ¿vale? Esto es una putada Me sudo mucho el Dier Delay Pero me baja uno de daño Uh, el chupetito Mira este Qué guapo Es que eso me da una rabia Todo me da rabia hoy Hoy todo me da rabia, ¿eh? Ahí, la caca la he tirado Vale Fuera broma Me resulta más agradable de jugar Tainted Jacob Que Tainted Blue baby Te lo juro Odio a este personaje Con todas las fuerzas de mi corazón Pero no por su mecánica No por lo de las cacas y tal Sino por las estadísticas base, tío Y por la vida azul Simplemente por la vida azul Y porque tiene muy poco Tier Delay Lo odio Te detesto Hueles mal, asqueroso No voy a gastar las bombas Lo bueno que hace Los pocos personajes Que puede tener Bombas gratis En este En Gridier Que no vienen mal, ¿eh? Ojo Hermano, te mueres Dios bendito En la cara, cabrón Loco Ese salto Dios Que rabia tengo hoy Hoy estoy muy tilteado, ¿eh? Hoy estoy muy tilteado, tío Dios Dios Que tilte estoy hoy La madre que me parió ¿Esto qué cojones es? Espina Espina dorsal de la madre Orbita el reloj de jugador Envenena, daña Y empuja a los enemigos Que estén en línea con él En mi vida Había visto este ítem Os lo prometo En mi vida lo había visto ¿Qué cojones es esto? ¿En serio, tío? O sea Dos shopkeepers Y cinco vasijas Y lo que me da son arañas Yo creo que hoy el juego No quiere que juegue a Isaac Esto yo creo que es una invitación A Detente Deja de jugar por hoy Ah, es como el dedo ¿Lo veis? Es como el dedo A donde señale la espina Envenena, daña y empuja Dice Bueno Menú anojit me acabo de hacer, ¿no? Me voy a llevar Vinky Por supuesto O sea, Vinky tienes que llevártelo sí o sí No me llenes de creep rojo Mi creep Cerdo Bueno Estaba siendo una enojit cojonuda Me estaba marcando Una enojit cojonuda, tío Vale Cinco tier delay Maravilloso Ahora falta daño Por favor No tengo para esto Crack jacks No me vale de nada Bueno Me da monedas cuando cojo Eh, me da llave cuando cojo monedas Eso está muy bien Eso aquí Because Esto va a ser Kabun Perfecto Dead eye Vale Lo que necesitaba Daño Not bad Buena, Gerir Buena, Gerir Buenísima, Gerir ¿Alguno más? ¿Quiere pegarte? ¿Quién queda? Ah Así que también al tener mucha velocidad Que pierdo más rápido El El dead eye ¿No? Todas estas cacas Que acaban de aparecer Las cacas Es porque eran bombas ¿No? Dios Todo lo que hay aquí ¿No? Vamos a romper las setas ¿Maymurron? ¿Te imaginas? Yo que sé Veinte monedas Eh No voy a coger a ciegas No voy a coger a ciegas Y esto lo vamos a coger Esto lo vamos a guardar Ay Doble monstruo Que bonito es No Ah El daño no aumenta tanto Aumenta muchísimo el tier delay Pero no el daño Me Vale, hagamos una cosa y es ¡No! ¡No llego! Vale, no menos Me está costando demasiado, tío Celtic Cross ¿Me puedes dar peor objeto que este? Pregunto Ah, perfecto Corazón Es lo que me queda Un corazón Bueno Un corazón Bueno, dos corazones ahora Qué complicado, tío Es que si no te sale la generación de vida Con este personaje lo puedes pasar mal, ¿eh? De cojones, además Lumpo Escobal me lo tengo que llevar Sí o sí Va a activar libre anarquía No ha roto nada, ¿eh? Ni un shopkeeper Ni le ha dado el restock Podría llevar el blue cap Steer delay Pero ya tengo el cap Dos monedas Maravilloso Impresionante Eh... Hmm... Row Lieber Me lo voy a tener que llevar, ¿eh? Dos corazoncitos Bueno, a ver Entre Lumpo Escobal Y lo otro Yo creo que de daño Llevamos bien, ¿no? Al menos ha debido Mejorar algo el daño Vale Corro Para El matchbook no me interesa O sea, ¿me llevo el Skullback? No, no ¿Qué cojones es esto? Rotten Wood Esto no me vale Bueno, me vale para curarme Un poco más No puedo reventarlo, así que... Da igual ¿Creéis que me lo paso, gente? Yo sinceramente Creo que no A mí el cuervo me dice que no Pero hay que intentar hasta el final Que pesado, hijo Deja ya Deja ya Quédate quieto Ahí, gracias Vale 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 Me sale el demonio ¿Por qué? Vámonos Ay, mierda, quería coger el Rotten Good ese Bueno, el Squishy no habría estado mal Pero solo por dos corazones esto merece la pena Glaucoma, Glaucoma está guay Glaucoma no está mal Va a llegar a Stab Scapp No es gran cosa Me voy a llevar plan C Venga ya, tío Qué mala suerte con los Shopkeepers No quería cogerlo, de verdad Lo he cogido sin querer Pues me podría llevar plan C Para la segunda fase de Gridier O para la primera, que es la que está más dura Si es que llego, claro Venga, tío Qué casualidad, ¿no? Qué, qué me ha dado Uf Joder Oye, va, que todavía quedaba un rojito de estos Qué fuerte Dwarf, the cage Mamma mia Voy a dejar todo aquí Voy a dejar todo aquí, yo creo Espérate Voy a hacer una cosa Y estirar esto Voy a conectar Esta con esta Y ponemos esto aquí No, me la he roto Putada, tío Vale Otra vez el demonio, tío Pues nada Tengo que entrar Iguaz Alma de Keeper No está del todo mal, ¿no? Me voy a darme plan C Me lo va a llevar Me lo llevo Me llevo plan C ¿Qué cojones es esto? Necrosis Me están enseñando unos objetos Que no he visto nunca Dos contenedores de corazones Dos corazones podridos Un corazón roto Probabilidad de disparar Clumps Clumps Dejan Pedos en el impacto Matan Matan enemigos normales Mira el clicker El premio de consolación Yo creo que me aumentará El daño, ¿verdad? Vale Sí Voy a utilizar plan C En la primera fase de Keeper De Grivier Sí, llego Hostias Firemind es una putada Esto es una mierda Firemind Yo creo que es una auténtica putada Puedo matarme yo solito BF Haría más grande La espina dorsal esta Marrow No me vale para nada ¿Por qué se ha desviado? ¿Por qué se ha desviado, coño? Ahora, joder Qué raro Ay, su puta madre No veo los demonios No los veo, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Ahí va, Dios mío ¿Y estos dónde han salido? Vale Vale Me quería llevar BF No sé cómo estoy sobreviviendo Pero me lo estoy marcando, papi ¿Cómo se ha roto sola? O la he roto yo Igual la he roto yo Cabrones Tu puta madre Joder Ah, no puedo tirar plan C Claro, plan C me mata a mí Acabo de caer en la cuenta De que plan C me mata a mí Es verdad No me vale el plan C No me vale el plan C, tío ¿Qué es este objeto? Cubo de rot Orbita alrededor del jugador Eh, al azar Teleporta Venena por contacto Y bloquea proyectiles Pero qué objetos Pero qué objetos me están tocando Nunca los había visto Ay, güey ¿Será un mod? Creo que son de un mod Vale Igual es que soy imbécil ¿Qué objetos son estos? Diría que son de un mod Un momento Ah, de Rotten Collection De Rotten Collection Son de aquí, claro Son de la Rotten Collection Ya sé Estaba todo rayado Pero qué objetos son estos, tío Qué objetos son estos, tío Son de la Rotten Collection Es que ni me acordaba Que me instalé el mod, eh Ni me acordaba Ni me acordaba ¿Qué me ha dado? Otra vez el demonio No voy a armar nada Dark Princess No voy a armar Dark Princess No voy a armar nada Había algo ahí que pudiera comprar Bueno, puede ser así No me da dinero Había una mantita, tío Habría estado guapa la mantita Claro, no me puedo llevar el plan C Estoy en la parra totalmente, eh Pero en la parra absoluto Yo, bueno, me llevo plan C Lo utilizo en la primera fase No puedo, me muero Soy gilipollas Me tienta al de 100, eh Pero el Red Stew va a ser lo mejor Sin duda, vamos El Red Stew va a ser lo mejor En serio, tío Deja de salirme moscas Voy a caerme esto ¿Puedo romper ese? Sí que puedo, sí Bien Vale Red Stew Vámonos Rápido Ay, qué pesados estos, tío Tío, si Fire Mine No tuviera probabilidad de explotar Si simplemente quemase Para mí sería la polla de ítem Sí, solo quemase, tío Otra vez la manita Estoy fuerte, eh ¿Qué ha pasado? Creo que me ha aparecido en la cara Y me he tenido que comer la hostia ¿Sabes? Full gratis Vale, no me puedo llevar nada tampoco No hay corazones No hay corazones, tío Había estado bien corazones, eh Vale Quería sacar de la máquina Bueno, da igual No importámonos Vámonos Vamos a aprovechar el Red Stew Quería sacar monedas de la máquina Pero lo he hecho mal Evidentemente Hostia, mira el Johnny Bravo Qué guapo Descuento de Steam A buenas horas Muchas gracias Vienes Vienes aquí, por favor Me las ha roto, ¿no? ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué me está dando, tío? Pero es que Ah, claro Es el humo Y al darle con fuego Claro, coño Qué feo, loco Me he hecho el daño yo solo No, 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 no No, no, no Ay, en el centro Es verdad Ah, mierda Bueno, he llegado lejos, eh He llegado lejos Pero el Firemind Me acaba de quitar El Firemind me quitó como 3 o 4 corazones Medios corazones en este combate, eh Mierda, odio a Blue Baby Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón Lo odio, tío Odio a este personaje Odio El Firelands Amin Me haces Falere Noticias De fin No Adiós Dos Dos Un